Apoyamos al deporte en Catamayo con la regeneración de varios escenarios deportivos, construcción de canchas con cubiertas y graderíos, adesentamientos, se ha entregado uniformes para deportistas, cursos y talleres vacacionales y hemos obtenido los primeros lugares en la participación de los intercantonales 2015. VAT Municipal de Catamayo, un municipio que trabaja arduamente por ti Catamayo. VAT Municipal de Catamayo